10 más 85 después se sacaron a un luis díaz en un player pick y en esta cuenta tenemos y inglés delantero quien a harry kane bueno ahí al final y cabo creo que es buena media no hay tots en este sobre un poco espero que este equipo tan sinvergüenza no sea todo intransferible neymar intransferible gullet intransferible pelea intransferible y ronaldiño intransferible que asco chat en serio dais un asco increíble y puskas puskas intransferible más que asco me da en serio chat no no me caes bien ninguno ninguno de ustedes me caes bien está aquí más que nada porque bueno fin al cabo pico y pada no pero sinceramente todos me caes muy mal un icono pero para qué quiere icono hermano ahora que me di cuenta este para qué quiere icono mira como tú seas un hijo de la gran puta y saques a nazario el día de hoy después de tener o a un cruyff después de tener a ronaldiño pelea y no sé quién más bueno y el día de hoy tenemos como banderas ojo que la del medio en verdad en verdad en verdad es esta y ojito porque en el medio chat en el medio el otro día salió cruyff 98 de paso 88 de físico es ciudad no si dan si dan buena carta e buena carta como este sea cruyff chat no tiene ningún tipo de sentido vámonos con el del medio 92 de pase 75 de físico 94 los de la gente hermano lo de la gente hermano no lo entiendo lo de él lo de la gente churra es que yo no lo entiendo es que tiene intransferible a ronaldiño tiene intransferible a pele tiene intransferible a quien más era gulit cantona vieira buscas y ahora sida y cruyff en el mismo player pick chas que me estás contando se me está diciendo que encima te tocó hoy gulit para ir intransferible que diga transferible chas es que estas son las cuentas que te rompen el corazón son las cuentas que cuando tú entras a hacer share play es como que te duele que qué haces que haces escúchame bueno qué pasa el día de hoy qué pasa porque todo el mundo tiene equiparros qué asco me dais coño son todos intransferibles pero por favor vete a tomar por culo uno de tres tops o metamorfos de la serie abrimos un escondite abrimos de una y carne de sbc el día de hoy 3 10 más 85 me sirve contenido de calidad su hermano caray en el primero tendremos tots ni tots brasil mp firminio firminio chat en la pantalla o se lo han culeado eh hostia que mal sobre este sobre es muy malo eh este ahora tiene el premio al peor 10 más 85 que he visto en la vida vamos con el siguiente y ahora sí tenemos tots inglés mc del borussia y tenemos a jude bellingham más conocido como el minigullet y carta increíble no sé si la tenía intransferible pero si no la tienes ahora tenla en tu club al 100% ya la tenía ya la tenía hoy hoy sobre también un poco malo sobre un poco malo hemos visto en la otra cuenta que estaban súper chetadas no miren esta chat miren esta cuenta vale neymar intransferible rashford intransferible ronaldinho intransferible canté intransferible hakim intransferible pelea intransferible gullet intransferible es que en serio y mira kim pembe por aquí cristiano por aquí vieira por allá mira mira ya Lesslie ya no sé kan הא� voy a abrirle a madrid sobre este y ya está bueno galvarez tiene sono lo peor hermano y lo peor para galvarez va a ser tots polacoaver delantero del bayern el bandowski ojo porque no sale en el barcelona bro atrás pueden venirse cositas graveneta le toca la graveneta que sí que sí que cuesta 40k que sí pero no sabéis lo que me encanta esta carta y lo que las quiero tener en mi equipo tío afra que qué andas haciendo en serio pero qué pasa con las cuentas hoy tío mira pero mire mira 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 estáis un asco increíble quién se sigue haciendo los iconos más 93 yo yo por ser ludopata vámonos sobre más 94 y tenemos a sane sane delit a uva a quién cogería es chat me gusta uva vámonos el día de hoy qué carne de sbs se viene de este icono y tenemos mira 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 escúchame no me hagas las cosas van basten bien bien el ritual va sirviendo por ahora vámonos con el del medio chat y mira 92 de pase no es cruyf y no es gullet no es cruyf no es gullet el ritual chat está funcionando el día de hoy quién será el brasileño será pele será nazario o será rival 2 chat y el día de hoy tenemos 92 de pase 82 de físico 93 de tiro 94 de ronaldinho no o te ha llevado a ronaldinho mucho más barato merece la pena el sbc de ronaldinho player review fifa 22 obligatorio supuestamente claro que sí vámonos chat ahora sí ok 21 player picks en mi cuenta últimamente los player picks están muy chetados y están llenos de cartas de la serie a chat sabe que me falta dibala y dibala va a salir el día de hoy tengo el presentimiento de que hoy sale dibala último player pick en mi cuenta el día de hoy 0 tots sacados 0 tots una cosa que creo que es la primera vez creo que tenemos el guinness world record a la cuenta más nerfeada de fifa 22 último tots del día y tenemos luis alberto media 88 if un aplauso a todo el mundo para la cuenta de senpai esto va a definir cómo va a ir el día de hoy con mis iconos vámonos anda me trae el escudo del sevilla el sinvergüenza a ti te cojo el icono más malo que salga mira a ti sin escondite mira por por cabrón por por traerme un escudo palangana a ti hoy el icono sin escondite mira de una que tenemos en el icono el día de hoy carne de sbc más llamado carlos alberto capita claramente estamos de broma lucas hermano y habrá gente que se lo crea el lucas habrá gente que está aquí ahora mismo siendo que hijo de puta lo ha llamado sevillita quiere que el cargo malo vamos a cancelar lo sabes seguro que alguien por ahí que está ahora mismo rabiando vámonos 10 más 85 otro sobre el día de hoy sus hermanos y en el sobre tenemos todos y tenemos a bueno me gusta más este no me gusta un sobre con sólo dos 85 y muchas medias altas o que chat tenemos uno de tres todos y fish más 92 y uno de cuatro vamos a ver de una creo que esto es la copa futis así que mereció la pena jugar la copa futis lo veremos en el siguiente episodio por ahora no merece la pena cogemos a broso big y ojito de vámonos que el 1 de 4 le ha salido cero metamórficos cero metamórficos vámonos con este de aquí y es que siempre sale en el mismo sitio yo el mario fodder en el ex y sabes si ves si haces escondite y en el primero sale verde con un poquito de rosa sabes perfectamente que es mario fodder vamos no es uno de cuatro escrituras metamórficas vamos a ver que tenemos aquí en el sobre será el primero mario fodder finalmente algo mejor pero mira chat como lo he dicho y el primero ha vuelto a ser mario fodder claramente coge a joe cole me lo abres no ya ya está ya está nos dejas el aceitito al lado de la cama y la muñeca con labio carnoso hostia este chat soy todos unos asquerosos sois todos unos asquerosos te puedo mandar invitación para hacerle delicioso un directo bueno 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 ok atentos todos dejen de hablar de tulas el día de hoy no se habla más de tulas quiero que todo el mundo lo tenga en la cabeza vamos a tener un chat serio antes vía alguien que se llamaba pepito barra baja 2006 así que tenemos que actuar con educación delante de la gente menor ok recuerden eso vamos a ser educados ha llegado en el tapizador se tapiza en silla sillones mesedoras sofá res en la fila o era un pesado a las 5 de la tarde era agosto a las 5 de la tarde y en la fila o hay pero por favor mano estamos en agosto churra 5 de la tarde vete a tu casa un rato a chate una siesta churra pero nada estaba el colega dando por culo todas las mañanas o todas las tardes sinvergüenza no hay chat de subs no hay lo canceló devuélvete los puntos galavares ojo italiani mc para allá hostia a esto era el tema 85 aquí mierda hay que mierda me han robado me acaban de robar vale pues nada hemos hemos abierto antes 21 player picks 0 tots 10 más 85 0 tots y cuántas medias 87 menos 1 2 3 4 5 6 y 7 7 medias 87 o menos un aplauso un aplauso para siempre vámonos echa la mejor cuenta de fifa nos hacemos otro claramente ahora sí segundo 10 más 85 en mi cuenta después de que me culearan con 7 medias 87 y menos ea sport que tienes en mi contra tu hermano que tienes en mi contra en serio en serio me escondo me escondo me escondo me han robado me han robado seriamente tenemos que hablar de la nerfeada en esta cuenta la nerfeada que tiene mi cuenta no tiene ningún tipo de sentido chat primer icono en mi cuenta el día de hoy chat se vienen cositas y en el primer icono del día de hoy de bandera tenemos culeada champán 91 de pase el día de hoy en el icono de un sevillista tenemos bueno mataos no entra en el top tier no entra en el top tier así que bueno razones para nunca ser sevillista chat recuerden esto para mí para mí más pequeñito tiro increíble mucho más rápido tiro también muy bueno ojo 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 divala lo dije antes lo dije antes hoy me tocaba divala vámonos coño claro que sí chat finalmente no era mejor que buscas lo que estábamos hablando ahora mismo un aplauso a mi cuenta finalmente finalmente tiene algo bueno qué huevo tío divala me encanta esta carta me parece increíble segundo icono en mi cuenta después de ser culeado durante todo el día por ea sports así que ea por no me cules hermano por favor ya en serio no te lo estás tomando muy persona que sé que tradeo pero bueno vamos a dar un parco un poquito no vámonos 3 2 1 las banderas del segundo y último icono de esta semana en mi cuenta es qué tenemos pie coño 92 de pase 85 de físico 85 88 de tiro 71 de defensa me quedo mío me quedé dormido chat el brasileño es la última esperanza del día de hoy 94 de pase 73 de físico 96 de pase he dicho eh ojito 89 89 ah garrinch bueno no 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 lo quiero no lo quiero chat chat ya no sé qué hacer hemos llegado a ese punto en el que no sé qué hacer ya qué hacemos para esta pelea contra ella que eso hoy nos han vuelto a culear chat ya nos han vuelto a culear no hay nada más que hacer ya ya está pero no bueno no importa ya está ya está ya está Gracias.